Es lo que una vez soñé, sin haberlo visto bien Fue mi búsqueda, tu encuentro, mi mayor placer Es el camino a recorrer, el deseo de creer El anhelo de cruzar la meta sin vacilar Correré, el amor por el que vivo, tu amor es mi destino Correré y tomaré lo que me has dado Y sabrás cuánto te amo Es la locura de entender, la urgencia de creer Que la paz y el deber por fin quedaron bien Es para mí la última vez, la oportunidad de ver Que al final es el camino, sé que puedo llegar Voy a llegar Correré Correré El amor por el que vivo, tu amor es mi destino Correré Y tomaré lo que me has dado Y sabrás cuánto te amo Quiero saber, quiero entender Cómo vivir esperándote Solo tu paz calma mi ser Solo tu amor me hizo renacer Correré 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 El amor por el que vivo, tu amor es mi destino Correré Y tomaré lo que me has dado Y sabrás cuánto te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh